Con una vistosa pasarela, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad de Guatemala graduó a una nueva generación de emprendedores del mundo de la moda. Los nuevos especialistas del diseño y los textiles se sumaron a los 5.2 millones de egresados de 70 especialidades desde la fundación del INTECAP hace 45 años. El acto Moda INTECAP 2017 se realizó en una plaza del Instituto de Recreación de los Trabajadores ante cientos de asistentes. Entre las finalistas en el área de diseño y elaboración de vestidos de novia figuró la residente mexicana en Guatemala, Esther Jiménez, quien encabezó el grupo de cuatro graduadas que se adjudicó el subtítulo de la categoría entre las 14 propuestas de creadores. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.